Un tema fascinante es este que le voy a presentar y de veras véalo también con mucha atención. Estudiar nuestros planetas hermanos es muy importante porque buscamos su historia geológica para ver si no se repite en nuestro mundo o también porque no vida, vida en otros mundos, o sea vida extraterrestre en cualquier orden que sea. Nuestras misiones a Venus han sido diferentes y variadas, pero déjame decirle que hay una misión en especial que es Venera 13. Captó, primero, antes que nada, un comportamiento de Venus inusual. Usted lo va a ver en las pantallas en un momento. Pero cuando se metió la cámara infrarroja por parte de Venera 13 para ver Venus, vea usted lo que se halló. Tiene usted que verlo con sus propios ojos. Vamos a ello. De una manera que parece un sueño, las agencias espaciales de Rusia y Estados Unidos se han asociado científicamente y tecnológicamente para desarrollar una misión al planeta Venus con la finalidad de revelar algunos misterios de este infernal planeta. Incluso tratarán de determinar si hay o hubo vida en su pasado remoto. Lo mejor de lo mejor se ha preparado y organizado para llevar al clímax la misión Venera T, aseguró David Sisket, científico de primerísimo nivel en el JPL de Pasadena, en California. Rusia creará la sonda y el módulo de descenso, así como también la lanzadera de la misión dando pie al desarrollo del cohete Angara A-5. La NASA contribuirá con todos los equipos individuales. Venus es un planeta realmente inhóspito para visitar. Es un infierno que presenta problemas mayúsculos para la estabilidad de los equipos científicos a usar. La sonda Venera 13 mostró al mundo algo que parecía moverse en la superficie sin forma de vida. Esta misma sonda, en su fase final, en marzo de 1982, viaja por el planeta Venus y penetra más de 48 kilómetros a través de nubes de ácido sulfúrico, llevando consigo un gran número de cámaras e instrumentos científicos. Recientemente, un observador del cielo en Venus pudo observar extraños y misteriosos rayos pulsantes. Esto fue captado con un instrumental sensible al infrarrojo y fue enviado desde Venus a la Tierra. Observe con cuidado las tomas, son perfectas sobre Venus y puede apreciarse la secuencia pulsante en puntos centellantes alrededor de Venus. Pero cuando se activa la cámara de infrarrojo, aparece en escena una descomunal nave en las cercanías del planeta. Extraordinario, ¿no lo cree? Ante la cámara, podemos apreciar un enorme objeto en las cercanías de Venus. No sabemos si es en la Omamua o una nave de origen desconocido cerca de los cielos de este planeta. Pero es probable que este objeto sea el responsable en realizar los destellos desde el planeta Venus. ¿Realmente qué está pasando también en Venus? No olvide que este planeta está relativamente cerca a nosotros. No podemos pasar por alto que las revelaciones de la sonda Venera 13 causaron estupor entre ufólogos e investigadores, ya que sus imágenes revelaron presencia extraordinaria en nuestro mundo vecino. Justo y cerca de la sonda Venera 13 se detecta algo bastante extraño. No concuerda con el paisaje de este mundo hostil. El análisis de la NASA argumenta que el objeto que se movió no solo se trataba de un objeto realmente, sino que en realidad eran dos objetos separados, pero de aspecto similar. Los científicos terminaron por argumentar que se trataba de fragmentos de las tapas de las cámaras, justificando así este hecho como trivial y sin importancia. Pero otro grupo de científicos también propusieron que estos fragmentos podrían ser desechos de alguna tecnología alienígena que se dejó en el lugar. En las imágenes captadas sobre Venus se puede apreciar como hay unos puntos blancos. Estos parpadean y de repente, cuando se cambia la cámara en infrarrojo, puede verse esto que estamos viendo en este momento. Una nave descomunal en las cercanías de Venus. Maravilloso e incuestionable. El tamaño del objeto centellando es tan largo como lo es el mismo Umamua, el objeto interestelar que se acercó a nuestro sistema para luego acercarse a Venus, para después hacernos creer que se alejó al espacio profundo interestelar para perderse para siempre. Ese objeto pudo haber sido el responsable de haber causado los destellos o los rayos pulsantes detectados desde Venus. Pero lo que sí queda claro es que gracias a ello se pudo registrar de manera incuestionable la presencia de un objeto colosal en los mismos cielos de Venus. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué está pasando en Venus? ¿El hallazgo de objetos colosales y centellantes nos hacen suponer la presencia de algún hermano del infinito? La combinación de este avistamiento incuestionable con otros que hemos dado a conocer en emisiones pasadas, perfectamente bien documentadas, donde por cierto, publicamos las fuentes de la información, nos hace pensar y preguntarnos realmente qué es lo que está pasando en nuestro tiempo, ya que lo increíble hoy en día se está haciendo realidad. Ya casi es una verdadera exhibición de tecnologías superiores, llegando a nuestro mundo y exhibiéndose prácticamente a cielo abierto y de día en medio de ciudades y de multitudes. ¿Son hermanos del infinito que regresan a la Tierra? ¿Ya llegó el momento de vernos cara a cara? Aquí le presento los hechos. Las imágenes fueron captadas por tecnologías de punta y hecha por científicos. Sin duda y como siempre al final de todo, la mejor opinión es la de usted. ¿Qué son esos dos objetos que prácticamente jugaron en el espacio a este aéreo y de repente se juntaron y causó ese estruendo? Créanme que fue real porque escuchaste a los perros, las sirenas, incluso las alarmas de los carros se encendieron y causó un revuelo. ¿Qué fue eso? Es muy importante saber de qué se trata y qué está pasando en nuestros cielos. Francamente, nos está alcanzando la realidad y no la entendemos. Tenemos que investigar más a fondo y desde otras alternativas y de manera interdisciplinaria. ¡Gracias!